En este momento en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, Daniel Pasarela sería el nuevo presidente, el fallido. Es obvio porque Pasarela fue jugador, fue técnico y ahora sería el presidente de River en las elecciones que acaban de culminar hace un ratito nada más, en uno de los clubes más grandes del fútbol argentino. Hablamos de grandes, el clásico de grandes de esta fecha lo tiene en Boca Independiente, en la Bombonera. Ahí está Alejandro Apo con Marcelo Araujo. Alejandro, un abrazo grande. Un gran abrazo y aquí estamos, esperando por este Boca Independiente, que es un clásico grande, grande del fútbol. Pero está achicado porque Independiente no ha llegado a pelear en la conversación de arriba, aunque si gana hoy en la Bombonera, juntará 32 puntos el equipo de Gallego. Y Boca tiene 9 equipos arriba y 10 abajo, o sea, está en la mitad justa de la tabla el equipo de Basile, del que se esperaba tanto y decepcionó. Aquí estamos, con Boca Independiente, para vivirlos después del partido que ustedes nos hacen vivir a nosotros. Desde Tucumán, con la victoria de Atlético sobre Colón, 2 a 0. Hasta luego. Alejo, gracias. Un abrazo muy grande. Obviamente vamos a estar pendientes después de nuestro partido. Que Atlético le gana a Colón por 2 a 0. Seguramente después de la pausa ya tenemos los segundos 45 minutos. Ninguna pausa. Ahora en un ratito nada más nos vamos acomodando para esta segunda etapa. Daniel Pasarela sería el nuevo presidente de River, Adrián. Eso es noticia. Cosa que viniste advirtiendo desde el Boca de Urna, desde el comienzo mismo de vuestra transmisión. Yo recuerdo la historia del fútbol argentino, sería el segundo caso de un hombre que haya sido jugador, técnico y presidente del club. Obviamente estamos hablando de Carlos Babington, como el inicial de una situación de estas características en Huracán. Sí, por supuesto. Además con todo lo que implica Pasarela para River, ¿no? La apuesta del socio de River ante un hombre que no tiene experiencia como dirigente y que sí es todo lo que ha significado para River como futbolista y como técnico. Y aparte lo llamativo fue que Pasarela probablemente de todos los candidatos han sido el que más ha atacado la oposición, o por lo menos quienes competían con él en el acto eleccionario. Marcando alguna parcialidad en época de Niño, por Boca Juniors obviamente, no es necesario estar buscando ningún ofendismo. Ahora es difícil que encontremos a alguien que haya defendido la camiseta de River como lo ha hecho Daniel Pasarela con su trayectoria como jugador y como técnico. Innumerables títulos ha ganado tanto como jugador como entrenador. Y en la última etapa no ha sido del todo fructífera, pero ya dentro de esta crisis institucional que vive River desde hace años. La gran pregunta que se presenta es, ¿le ha agradado el socio de River a la espalda a Francescoli y a Alberto Alonso? Pasa también que la figura enorme que tiene Francescoli y que tiene Alberto Alonso, demás está a decir, ambos ligados a títulos, a historia rica, a grandes triunfos, no alcanza muchas veces como campaña eleccionaria. Entonces, a la hora de votar, el socio de River, que es muy particular, es un club muy politizado y también que valora mucho lo institucional, las otras actividades que tienen los clubes independientemente del fútbol. Pareciese que en este Boca de Urna, y a medida que van pasando los minutos, uno puede acercarse más a confirmarlo, que Daniel Pasarela sería elegido para conducir los destinos del club en los próximos años. Está Colón apareciendo en el campo de juegos para disputar los segundos 45 minutos. Agradecemos a la gente del Ente Tucumán Turismo, los presentes que nos han acercado aquí en la cabina. Un saludo para toda la gente del Ente Tucumán Turismo. Este requiero días. Colón en la cancha para jugar el segundo tiempo. Colón y Atlético Tucumán también. Modificaciones, si es que las hay, José Zavala. Yo te lo confirmo. En Colón sí hay modificaciones. Se viene el U0. ¿Y qué confirmo quién salió? El Mendocino, que tuvo un paso por Colo Colo de Chile, y también por Coquimbo y Olimpia de Paraguay. Sí, muchos relacionan con José Paraguayo, pero es nacido en Mendoza, precisamente. Mendocino. Hablaron siempre muy bien de este jugador, con mucha capacidad a la hora de marcar goles. Y se fue la Pulga, ¿no? Exactamente, se fue el Pulga Luis Miguel Rodríguez, y va a ingresar con la 35, en este caso Sebastián Longo. Y confirmamos el cambio de Colón, cuando ustedes lo dispongan. Dale. Bueno, ingresó con la 14 Juan Manuel Lucero, y se retiró con la 4 Ismael Quiles. Una modificación que vale la pena recordar en la primera etapa, José. Exactamente, la de Diego Herroso, que se retiró lesionado, y el ingreso de Matías Escobar en los primeros 45 minutos. Bueno, con el ingreso de Lucero y la salida de Quiles, Mohamed busca un punta más, y resigna un mediocampista defensivo, si querés, o un stopper por derecha, como Quiles. Es así, un hombre de punta, buscando mayor profundidad para correr ese café. Fútbol para todos, segundo tiempo, en Tucumán gana Atlético, 2 por 0. Vamos camino al Boca Independiente, con el relator del pueblo, con Marcelo Araujo y Alejandro Apo. El primer arranque, esta vez por intermedio de Lucero. La lleva el Mendozino. Aquí está Torres, el centro que viene para Ramírez. Entra Abón por el medio, el rechazo corto. Pertorio, Nieto que no puede pegarle, porque le gana de contra, anticipo el defensor del equipo tucumano. Lanzamiento para el conjunto de Osvaldo Sosa. Acá está la falta en ataque de Federico Nieto. No tuve intención, pedió disculpas enseguida al número 9 de Colón. Rodolfo de Paolo y Alejandro Apo son los dos relatores y comentaristas en el partido de Boca Independiente. Un abrazo Rodolfo, abrazo Alejo. No lo podemos hacer trabajar a Marcelo todos los días. Y no, hay que cuidarlo, el relator del pueblo hay que cuidarlo. La pelota que venía por la izquierda para Longo, infracción en ataque. Tiro libre para el equipo de Colón. Se prepara para hacerlo efectivo, Alexis Ferrero. Me parece a mí un Ferrero que cambió los botines. No se lo puedo confirmar. Ahora, si usted se da cuenta desde acá que tiene otro botines, Alexis. Sigliotti, Sigliotti, lo hace, Sigliotti. Tenés ganas, eh. Yo creo que se te va a dar. Yo creo que se te va a dar. Cuando termine el partido, el oso Pereira va a dejar de insultar a Sigliotti, que no le dio el paso al medio. Venía solo el número 32. El 9 se tuvo confianza, la quiso cruzar. Se le fue muy ancha la pelota. Mirá el oso Pereira como venía por el medio solo. Mirá, mirá. No tenía remarca. Solito. El egoísmo de goleador. ¿Qué va a hacer, Emanuel? Si en el primer tiempo lo elogiaste por el paso a la pulga. Iba. Tenés razón. Sí, José. Lo de la pulga, Rodríguez, por precaución, Osvaldo Chichesosa decidió dejarlo en el banco para este segundo tiempo. Ahí trae, botines. Botines. El primer tiempo me parece que eran color celeste o turquesa, me parece. No, pero está pendiente de detalles. La verdad estoy sorprendido. ¿Qué parece? Estoy sorprendido. Lateral de Atlético. Cordazo del recién ingresado que se va muy cerca del palo derecho, del ángulo derecho de Marcos Díaz. Bustos, Longo, otra vez Bustos. Intentaba Gigliotti. Llega por afuera More. En el cierre, Alexis Ferrero. Marcos Díaz. El rechazo frontal. Lo buscaban a Bauman. El cierre de Paez. Insistía Ramírez. Quitó Matías Escobar. Recuperaba Torres. Bustos. A la derecha para Montiglio. Atlético quiere liquidarlo. Montiglio. Y el centro. El rebote en Gux. Insiste Montiglio. Pon en medio Pereira. Pon en medio Sigliotti. La tiene Montiglio. Buen enganche de Montiglio. Que bien que le hiciste. Centro de Montiglio. Entraba Sigliotti. El cierre de Ferrero. Ya la recuperó Longo en la vuelta. Bustos. Pereira. Bustos. Longo. Tiqui, tiqui hacia Atlético. Tiqui, tiqui. Escobar. Por afuera viene More. Por adentro va Pereira. Aquí está Pereira. Pereira. Insiste More. Continúa More. Engancha More. Emocionaje More. La contra de Bertoglio. Acelera el equipo de Colón. Aquí está Bauman. Gran quite de Longo que entró con todo. Una de las grandes razones por las cuales Atlético es más que Colón todavía en esta segunda etapa también. La rápida recuperación que tiene en el medio campo. Colón llega hasta ahí. Y enseguida la tiene uno de Atlético Tucumán. Arribando los cinco minutos del complemento. La salida con Nicolás Torres. Intentada Bauman. Quinto Paez. Continúa Bauman. El capitán Marcelo Gaux. ¿Sabes que siguen las controversias con respecto al penal? Sí. Gente calificada dice que hay último recurso que debería haber sido expulsado Marcos Díaz. Igual ante la duda que hay en la derecha el árbitro, ¿no? Sí, claro. Solo que nosotros podamos discutir. Pero cuando el mensaje de texto te lo manda Jorge Villa no es otra cosa, ¿no? A ver qué pasa en River. La noticia del día que Daniel Pasarela estaría ganando las elecciones. Roberto Gervasi. Es así, Mario. Una fuente inobjetable cercana a la comisión electoral del club Atlético River Plate. Indica que la tendencia se va delineando hacia Daniel Pasarela con cinco puntos de ventaja sobre Rodolfo Donofrio como ganador de la elección y próximo presidente de River. Mientras los socios enmarcan este momento con cánticos dedicados a José María Aguilar y a su gestión. Bueno, lo importante para el hincha de River es que mira hacia adelante con Daniel Pasarela probablemente ya como candidato elegido, como técnico. No paro, ¿eh? Y no podés, Mario. Como presidente de River. Es muy difícil separar al técnico del presidente. Dijo Pasarela que Leonardo Estrada seguirá siendo el entrenador de River. ¿Cómo está la cosa en el banco, José? ¿O no? El turco Mohamed mandó a hacer ejercicios pre-competitivos a todo el banco de sus plantas. Longo, Justo, Pereira, recuperó Ramírez, Nieto, en corta tocando con Ramírez, aquí está Ferrero, Capurro, Pops, el asunceño, Salustiano Candia, aquí viene buscando por la derecha Lucero, perdón a ver el podio, Candia. Capurro, 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 por la izquierda, así viene Lucero. Torner de Facundo, Bertoglio. Colón va por arriba, el centro profundo. Capurro, saca rápido el arquero de Atlético, buscándolo a Longo. El relevo, el relevo de Alexis Ferrero. Las vacaciones de Colón de Santa Fe van a ser muy cortitas. Después de su presentación frente a Donoy Cruz, que va a ser su último partido, el próximo 26 de diciembre retornan a los entrenamientos para el 3 de enero viajar a Mar del Plata hasta el 15. Va a ser el equipo de primera división que vuelve a la primera de las vacaciones. Exactamente, el 26 de diciembre retornan a los entrenamientos en Santa Fe y el 3 viajan a Mar del Plata. Lo que pasa es que aparte tienen que jugar el rechichaje de la Copa de Libertadores. ¿Dónde habrán quedado las vacaciones de 30 días para los jugadores? ¿Cuándo fue eso? Derecho adquirido en la década del 70. ¡Lateral del hongo! ¡El cabezazo de Candia! ¡Insiste Barone! ¡Lo buscaban a Gimioti! ¡Marcos Díaz! ¡Powered! La única con optida en el sí, provee vitaminas B3 y B6 que facilitan la obtención de energía. ¡Pelota para Nieto! ¡Al ataque va Corón! ¡Continúa Nieto! ¡Lo viene marcando Barone! ¡Le camina por arriba Nieto! ¡Deja seguir con Pace y la siga! ¡¿Qué vas a cobrar?! ¡Retención y tiro libre para Colón! ¡Pace marcó! Y después decidió que iba a marcar. ¡Tal cual! ¡Primero Pito! ¡Acá está! ¡A verles Barone luchando con Nieto! ¡Nieto se le sube arriba! ¡Le caminó por arriba! ¡Ahí quedan los dos! ¡Retención Cobra! ¡Tiene una jugada! ¡Tiene una jugada! ¡Le vas a pegar Alfredito! ¡Lo pegó antes y los compañeros se fueron todos! ¡Y ahora exactamente igual! ¡Mirá cuánta confianza! ¿La vas a poner Alfredito? ¿La vas a colgar de un ángulo? ¿O vas a meter un centro? ¡Nueve minutos del segundo tiempo! ¡Al costado de Alfredo Ramírez en Daza Luciano Cándia! ¡En el medio de la barrera Nieto! ¡Lide Bertolio por la derecha! ¡Y por la izquierda Lucero solo! ¡El toque para Ramírez! ¡Ramírez! 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 ¡Mandó a llamar a Lucas Acosta! ¡Aquí está el derechazo! ¡En segunda jugada de Alfredo Ramírez! ¡A ver se le fue arriba el travesañón! ¡Ya repone Lucas Ischuk! ¡El arquero de Atlético Tucumán que gana 2 a 0! ¡Tiene cambio no? ¡Sí señor! ¡Entonces presentamos la variante del equipo de Tupito Mómez de Colo de Santa Fe! ¡Sí! Ingresa con la camiseta número 10 Lucas Acosta ¡Se retira con la 18 Facundo Bertolio! ¡Un poquito de número 18! ¡Que tiene tantas ilusiones y tantos proyectos! ¡El truco Mómez alrededor del juvenil surgido de las inferiores de Colón de Santa Fe! ¡Ahora sí va a sacar Lucas Ischuk! ¡Ya va el derechazo del arquero de Atlético Tucumán! ¡Intentado agarrar la Pereira! ¡En el cierre Ferrero! ¡Salustiano Candia! ¡Presionaba Longo! ¡Está casi jugando con un punto más! ¡De medida de cancha para adelante Mario por la izquierda! ¡Sí! ¡Casi con tres delanteros está jugando como lo pensó en algún momento Chichi Sosa para este partido! ¡Acosta! ¡El toque para Ramírez! ¡Acosta! ¡Por la izquierda viene subiendo Torres! ¡El pase vino para Bauman! ¡Por el medio va Nieto! ¡Bauman! ¡Bauman! ¡Cayó Bauman! ¡Lo marcaba Paez! ¡Lucero! 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 ¡Buena recuperación de Villavicencio! ¡Excelente! ¡La salida de María Villavicencio! ¡El contraanticipo de Guz a la posición de Pereira! ¡Arriba el caballazo de Capurro! ¡Nieto! ¡Que la baja con el pecho! ¡Ramírez! ¡Buscaban a Costa! ¡Varone! ¡Pereira! ¡El contraanticipo de Capurro! ¡Alea! ¡Un besito! ¡Alea! 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 ¡Becas Bicentenario y becas Universitarias! ¡Para alumnos que ingresan a la universidad en el 2010! Ya repone Lucas Hichuk, la alegría de los hinchas tucumanos. Como locos están los simpatizantes de Atlético Tucumán. Voy para menos. Recién se sentó en el banco de suplentes de Atlético Tucumán, el pulga Luis Miguel Rodríguez. Tiene hielo en su tobillo izquierdo, pero dice que está bien. Bore, intentaba rechazar Candia, le cayó para Longo, arranca Longo, continúa Longo. Que bien que le hizo Longo, llega Candia al cruce, Díaz. El rechazo que salió un pase para Nieto, allá viene corriendo Lucero, llega Lucero, no era Bauman. Impecables los tres defensores de Atlético Tucumán. Villavicencio Páez, el del cruce de recién, y el uruguayo Barone. La defensa que formó Rigoya, ¿no? Mucho se despasó. Acosta, pelota para Nieto, Lucero llega por la izquierda. Nieto, 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 Nieto. Continúa Nieto, el goleador de Colón. Sigue Nieto. Sigue Nieto, se la rebusca Nieto. No pades. Qué barro no pades, eh. Con presencia le ganó, con oficio, con carpeta. Longo que le aguanta, Acosta que le comete faul, tiro libre para Atlético Tucumán. Esta la falta. Sobre Longo. Ya tenía controlado el balón, el número 35. Y esperaba que lo meta en la infracción. El lanzamiento que va a colocar Davis Barone. Qué es esto, eh. Arriba lo busca la Pereira. Longo. Gigliotti. Continúa Gigliotti. Anticipo de Candia, quedó corto. Se la lleva Gigliotti. Gigliotti. Díaz. Gigliotti busca su gol. El surdazo, bien controlado por Díaz. Era difícil, estaba muy cerrado, estaba un poco lejos. Se tuvo fe igual el número 9. Mesa a mesa, la primera mesa femenina. Ganó Donofrio en esa mesa. En la primera, eh. Capurro. El rebote de Matías Escobar. El oportuno cruce de Musto. La salida con Longo. Estaremos informando minuto a minuto de las elecciones en el club atlético River Plate. Allí están Fernando Salcedi y Roberto Gervasi. Vamos, camino a Boca Independiente con Rodolfo de Paoli y Alejandro Apo. El clásico de esta décimo séptima de la apertura. Capurro. Capur. Capur. Capurro le pega bien de la derecha. Capurro. Power. La única con Opti Energy. Provee vitaminas B3 y B6 que facilitan la obtención de energía. ¿Qué hacemos, turquito? Es complicada, eh. Está difícil. Al frente, Colón. Al frente. Cómo lo han presentado, turquito, eh. Gustavo Le Mano ve de abajo. Ve de la posa del túnel. Qué tacto de Pereira que le metía a Giglotti, pero estaba todo invalidado. Qué buena definición de Pereira. Se sorprende. Juan Pablo. Venimos de la victoria de Argentinos Juniors. Por Marcelo Sinti y Roberto Perfumo. Le ganó a San Lorenzo 2 a 1. Un golazo de Overman, eh. Impresionante. Se fue pulsado después. Sí, señor. Rodolfo Donofre fue el ganador en la primera mesa escrutada femenina del club atlético River Plate. Obviamente vamos a seguir dando la continuidad de la suma de votos mesa a mesa. Contra anticipo de Longo. Se viene atlético para el tercero. La pide Gigliotti. ¿Qué vas a hacer, Longo? La pide Gigliotti. En el centro de Longo. Sebastián. Tiene razón Gigliotti. Llegaba Gigliotti por el medio y por afuera por si quería peter la pasada. Llegaba Pereira. Sí, Juan Pablo. Tiene razón. Ya. ¿Qué contra? Perdió a tres. Para terminar de liquidar el partido. Lucero para ser efectivo el lateral de Colón. Torres, Lucero. Arranca el mendocino. Domina Lucero. Continúa Lucero. El centro para Nieto. Llega Nieto. Nieto, 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 Nieto. Ya construimos 237 centros integradores comunitarios en todo el país. Juntos por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Vamos camino a Boca Independiente. Con Rodolfo de Paoli y Alejandro Apo. El clásico de la 17ª de la apertura 0-9. Aquí está ganando Atlético Tucumán 2-0. Nicolás Torres lo buscan a Lucero. Lateral de Atlético Tucumán. Se prepara para ser efectivo Matías Villavicencio. Cuando ya hemos cruzado el cuarto de hora en este segundo tiempo. Se preparó nuevamente el turco a Mohamed para dar indicaciones. Abandonó la silla. Sería un cambio. Pellerano, ¿no? Pellerano, exactamente. Christian Pellerano. Que había sido titulado frente a Nielsen. Y que por el cambio táctico que decidió Antonio Moabé quedó afuera del equipo de hoy. ¿A quién va a sacar? ¿A Capurro? ¿A quién va a sacar para frente a Peñuelano? Nico Torres, ¿no? Nico Torres por izquierda. Se queda sin un zurdo. Tiro libre para Colón. ¿Qué hará el turquito Mohamed? Alejandro Capurro para ser efectivo. El tiro libre. Colón para la cancha de arriba. Busca el gol del descuento. 18 minutos en segundo tiempo. El centro viene contra el área. Cabeció por el medio. Boom. Llega y descuelga. Y chuca. El aliento de los hinchas del Atlético de Tucumán. Está ganando el equipo de Chiches Oso 2 por 0. Bo. Estobar. Otro vez Musto. Pereira. Damián Musto. El ex volante de Quilmes. ¡Vale! César More. Por afuera le marca el pase Longo. El pelotazo de More para Longo. Viene como el chilemo izquierdo Longo. En la marca San Cristiano Candia. Ahí la tiene Longo. Pereira. Longo busca la descarga. Llega Longo. 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 El chileo de la caza. Según con cinta la asistente número 2. A ver. Acá está la jugada del penal. Primer tiempo. Cuando le comete la falta es su último recurso. Es verdad. Se va abriendo Pereira. Y Alexis Ferrero va cerrando por atrás. Pero es cierto que cuando le comete la falta es su último recurso. Es el último hombre. Pero me parece que se va abriendo Pereira. Eso es lo que podríamos tomar como interpretación a favor de Pompey. Si hubiera enganchado para adentro, sí. Este es el gol. El gol y el festejo de la Pulga Rodríguez. El goleador de hoy. Cambio en el conjunto visitante. Cambio en Colón de Santa Fe. Ingresó con la número 7, Cristian Pellerano. Se retiró con la 22, Alejandro Capurro. Volante central por volante central. Y el gol 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 y el gol. 20 minutos del segundo tiempo. Gana Atletico Tupumán 2 por 0. El lanzamiento que va a ser efectivo César More. Lo buscan a Pereira. Aquí está Juan Pablo Pereira en la marca Pellerano. Cambia. Contraataque de Colón que viene comandando Bauman. Pelota adentro para Lucero. Pica Nieto solo. Quita Paez. Excelente. Acosta. Pellerano. Nicolás Torres. Juan Manuel Lucero. En el comando del ataque de Colón. Continúa Lucero. Abierto a la derecha. Llega Salustiano Candia. Aquí está el asuncenio. Candia y el centro. Profundo y al área. No llega Nieto. Tampoco Ramírez. Colón termina su participación en la apertura. Con el partido frente a Godoy Cruz el martes, ¿no? Exactamente. Porque ya jugó su partido con Estudiantes de la Plata. Partido que ganó 1 a 0. El partido con Estudiantes era de la fecha 19. ¿Y qué le queda a Atlético Tucumán? Y a Atlético Tucumán le queda la próxima semana, el próximo jueves, Arsenal de Sarandí. Y después recibe y cierra en este estadio frente a Gimnasia de la Plata. Arriba Musto. Luchando con Ramírez. Es decir, cuando termine la temporada, Gimnasia recibe a Atlético Tucumán en la Plata. En la última jornada. En final no apto para Cardiaco seguramente. Otra vez Gimnasia definiendo lo que puede llegar a ser su suerte de jugar promoción, de zafar del descenso o lamentablemente de descender. Al ataque va el equipo de Tucumán con Montilio. Pereira. La devolución para Montilio. A la espalda de Torres. Cierra el zurdo Nicolás Torres. Y pasa al ataque Torres. Viene picando Bauman por el medio. Lucero abierto por fuera. Se moviliza Nieto. ¿Está movilizado Nieto? No, 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 no. Pasa que estaba en offside. Me parece, me parece. Me parece. Bueno, veamos. Que no te parezca tanto, mirá. La misma línea. Estaba abilitado. La misma línea. Estaba abilitadísimo. Qué nochecita, eh. Parra había tenido un par de acertos al comienzo. Después se fue cayendo, ¿no? Empezó de arrancar. Se está quedando sin fichas. Al ataque viene Salustiano Candia. Continúa Candia. Pellerano. Nicolás Torres. Le viene marcando el pase por fuera. Lucero. Pasa Torres. Pellerano. Por el medio Alfredo Ramírez. Por derecha Candia. Aquí está Salustiano Candia. Entrega mal pase el paraguayo. La recupera Musto. Se viene atlético con Musto. Pase vacío para Gigliotti. Quiero. Y juega. A la ruleta rusa. Colón en el fondo. A ver si acertaste. A ver. Entonces, sí. Gigliotti. Acá me parece que está adelantado. Sí, sí. Me parece que hay un pasito adelante. El número 9. Está atlético. ¡Corre! ¡Corre! Lateral de Atlético Tucumán. ¡Corre! ¡Corre! Lanzamiento libre que va a tomar Satanás Páez. Mientras canta y alienta permanentemente los hinchas de Atlético Tucumán. El tiro libre que va a levantar Lucas Ischuk. El arquero del equipo de Osvaldo Sosa. La pilota frontal para Pereira. Que veció se atras. Hux. Se va al córner. Se va al córner. Sí. Es córner. Tiro de esquina para el equipo de Osvaldo Sosa. Lo está padeciendo el gol en el partido. Lo sufren. Hay jugadores que están con la cabeza en otro lado. Es un equipo muy golpeado. El envío del Atlético Tucumán. Ahí viene Páez a buscar. Vas a hacer un gol. Satanás. Chibioti la vas a meter vos. Ahí ya llega Cobar y también Barone. ¿Quién va a cabecear? El envío de Montiglio. El centro viene contra el área. Carga Mario. Cabezazo. Quedó picando. Y la rechaza como puede Alfredo Ramírez. Se prepara Busto que quedó como último hombre. Aquí está Marcos Díaz. La salida por izquierda con Nicolás Torres. Por el medio de la pila Alfredo Ramírez. Ya viene picando Nieto para un posible pelotazo. La pelota viene para Acosta. Aquí está Acosta. Lateral de Atlético Tucumán. Se prepara Matías Villavicencio. Pereira. Lo venía marcando. Couch con infracción. Impiti marca el árbitro Pompei. Tiro líder para Atlético Tucumán. Se viene acomodando para efectuar el tiro líder Montiglio. La viene pidiendo Chibioti. Y Londo que está como centro atacante. La pelota viene para Chibioti. Aquí está Emanuel Chibioti. Pereira. Matías Escobar. Revolución para Chibioti. Chibioti. Y... Sale por abajo con Alexis Ferrero. Pelota para Acosta. Contra Anticipo de Musto. Gran quite de Musto. César More. Atlético busca el tercero. Longo. Pereira. Chibioti está como centro atacante. Pereira que toca hacia atrás para Longo. En la marca cambia. Pereira. Escobar. Pereira. Longo. 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 Inflación de Bucs. Tiro libre. Y le van a mostrar algo. José. ¿Qué le van a mostrar? Exactamente. Tarjeta amarilla. Para Marcelo Bucs. El tercero en color. Tiro libre para el equipo tucumano. ¿Qué va a hacer, Marcelo? ¿Qué va a encársela? ¿Qué va a hacer? Pero que fue falta. Y que caiga la parada a tres metros. Se olvidó de la jugada. César Montillo para el tiro libre. Con pie derecho para ponerla al área. Puede haber toque para Longo. Va a buscar lo suyo, Barone. Paez quedó en el círculo central. El envío de Longo de Zurda. Saque de Arco de Rías. Plan Fines. Finalización de estudios primarios y secundarios. Para quienes no iniciaron o no completaron su educación primaria o secundaria. 0800-333-2532. Al ataque viene Colón con Bauman. Continúa Bauman. La protege Bauman. Qué buen giro que hizo Bauman. 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 Paez. Terrible, ¿eh? Una muralla, Satanás. Paez. Y la asistencia para Gigliotti. ¿Será gol de Pereira? Pregunto. Gigliotti. Se demorba esta herridad. Aquí está Estobar. More. La viene a buscar Gigliotti. Este es Emanuel Gigliotti. César More. En el camino va quedando Lucero. Qué bien que la hizo Longo. Qué bien Longo. Pelota adentro para Gigliotti. Sienta Ferrero. Falta en ataque contra Alexi Ferrero. Tiro libre para el equipo de Colón. Y ha molestado el 9 de Atlético. Sí, señor. Gigliotti. El segundo en Atlético Tucumán. ¿El otro quién es? El otro es Dacen Bustos. Por fuego, ¿eh? Por fuerte contra Alexi Ferrero. Eso. ¡Ay, Emanuel, Emanuel! Al ataque venía Colón con Acosta. ¿Cómo lo decen esto? Colón atacó hasta que Páez participa de la jugada. Sí. Colón llega hasta donde está Páez. Hasta donde Páez se lo permite. Está muy bien. Suscribo, Mario. La pelota para Acosta. Lo vienen buscando a Ramírez. El cierre de Parone. Vamos camino a Boca Independiente. Con Rodolfo de Paoli y con Alejandro Apo. En el clásico de la 17ª de la apertura 0-9. Aquí está ganando Atlético Tucumán 2-0. Torres. Baumann. Continúa Baumann. Salía a cortar Páez. Acosta. El enganche de Acosta. Torres. Ya la recuperó Montilio. Pero la vitrima lida la acción por infracción. Tiro libre para Colón. Y otro amonestado más. Exactamente. Uno amonestado más en Atlético Tucumán. Se trata... Creo que es Escobar. Matías. Sí, Matías Escobar. El tercero en Atlético Tucumán. Matías Escobar. Está se recuperó el Víctor Torres. En una producción integral de fútbol para todos. Estamos viendo Atlético Tucumán 2-0. Colón 0. El envío contra elena. Llegaba Gontz. Golpe de cabeza. Rechazando de Barone. El complemento de Montilio. Y el lateral para Colón. Me dolió a mí. Lo de Nico Torres. Lo pisó Matías Escobar. Ahí. Sí, sí, sí. Ahí. Lucero. Intenta arrancar Lucero. Lo venía marcando Villavicencio. Hay salida para Atlético Tucumán. ¿Qué te pasa? ¿De qué te quejas? ¿Qué te pasa? Acá está la disputa de balón. Cuando tiró el Chichero 0. Lo taló Villavicencio abajo. Por este triunfo Atlético Tucumán queda por encima del promedio de un punto. ¿No, José? Exactamente. El promedio de Atlético Tucumán llegaría en este caso a 1,166. 117, perdón. 117. Claro, porque sacó 19 puntos en 17 partidos. Exactamente. Acosta. Continúa Acosta, sí. Es muy importante quedar arriba de la línea de los 20 puntos en la primera mitad de la temporada. Intentaba arrancar Pereira. Recuperó Pellerano. Aquí la tiene Cristian Pellerano. César More para el equipo Tucumano. Mirá qué lujo que tiró More. Te agrandaste, More. Pasa More el ataque. La tarita es donde no se debe. Ramírez. Alfredo Ramírez. La asistencia para Nieto. Por el medio viene picando Bauman en el centro para el área. Máez. More. Allí lo vienen buscando a Gigliotti. Infracción de Ferreros que el árbitro no cobra. Pelea Musto con Pellerano. Infracción de Musto. Pica la ventaja al árbitro. Siga, siga. Pellerano. La pelota por afuera para Lucero. Intenta el mentocino. Acabó la cancha. Continuamos lo que pasa. La información que viene desde Buenos Aires. Desde el barrio de Núñez. Las elecciones en River. Se estaba por producir el cambio en Atlético Tucumán. Roberto Gervasi. Qué novedades con el acto leccionario en River. Ya vamos a tener la oportunidad de que no se escuche Roberto. Mario José. Atlético Tucumán. Se retira con la camiseta número 9. Manuel Gigliotti. Muy aplaudido. Ingresa también muy aplaudido con la 24. Fabio Escobar. La ovación. A ver ahora, Mario. Impresionante. Ovacionado, Gigliotti. Roberto, tenés la oportunidad de escucharnos desde el hall de River. Ahora sí, Mario. Ahora sí, Mario. Espero que la conexión llegue hasta Tucumán. Te decía, el hall está colmado de gente. Muchísima expectativa. Y tal cual lo anticipaba. La primera mesa femenina escrutada. Le da la ventaja a Rodolfo Donofio sobre Daniel Pasarela por 5 puntos porcentuales. Se están abriendo las primeras mesas masculinas. Elección muy reñida en varones. Pero la ventaja definitiva sería, insistimos, para Daniel. Alberto Pasarela. Vamos a continuar, obviamente, en lo que nos queda de partido. También durante la transmisión de Boca Independiente. La de Rodolfo de Paola y Alejandro Apo. El cruce de Paez ante la presión de Alfredo Ramírez. Sale con un lujo, Paez. Y levanta el ole de la treora. El mariscal de Tucumán. Irá Satanás. La rompe hoy. Paez se está pidiendo si, por favor, el partido puede durar un poco más. Terrible. Qué nochecita, Satanás, ¿eh? La verdad es que te venía bien un gol. El partido libre, de cabeza, de lo que sea. Con un gol, 10 puntos. ¿Sabes cuánto se gritó? ¿Sabes hasta cuánto llegó Colón? Y sin embargo siempre se la quedó el capitán del Atlético de Tucumán. Una gran noche, una gran noche de la línea defensiva atlético. Es difícil elegir la figura del equipo de Chichi Sosa. Tarea complicada vas a tener, ¿eh? Sí, José. 34 años para Javier Paez. Un poco más espigado, Escobar, ¿no? El paraguayo. Sí, señor. Porque tiene un aire al Chipi Barrijo, ¿no? Tiene un aire al Chipi Barrijo. Tiene una cosita ahí el Chipi. Escobar. La lleva el Chipi Escobar. Lo acaba de bautizar Mario Cordo. Acosta. Nicolás Torres en el camino a Montilio. Colón busca el descuento. Bauman no se entrega al equipo del Turquito Mohamed. Aquí aparece Lucero. Bueno, pues una desmontada, Lucero. El cierre de Villa Vicencio. Montilio. Pellerano que intercepta. Aquí en el Satanás. ¿Cómo te voy a decir, José? ¿Es el partido que más ovacionado se va a ir al Atlético de Tucumán en este estadio? Sin lugar a dudas. Es el primero por el resultado que consiguió frente a Rosario Central en la última fecha. Y por esto, por supuesto, que hasta ahora le está dando los tres puntos. Atención con Ferrero. Pelota que viene para Ramírez. Ramírez. Por eso decía el ovacionado. Porque el triunfo frente a Boca de local ha sido obviamente muy importante. Este es el tercer triunfo consecutivo de local del Atlético, ¿no? Exactamente. Nicolás Torres. La pelota para Bauman. Llega para marcar dos pares. Y gana pares. Todas, ¿eh? Todas. El marijal de Tucumán. Impresionante, Satanás. Todas. No se te escapa una hoy. El ataque de Atlético. Aquí está el chipi Escobar. Para Matías Escobar. El cierre de Peñerano con infracción. Tiro libre para Atlético. Sí, José. El que está preocupado y resignado y no por eso deja de estar preocupado es Antonio Mohamed. El tiro libre para Matías Escobar. No es para Matías. El tiro libre de Musto. Lo buscaban a Pereira. El cruce del capitán Marcelo Gaux. El tiro libre de Colón con Peñerano. A diez minutos del final sin contar el tiempo a recuperar. Atlético gana dos por cero. Candia en el tiro libre. Peñerano. Alfredo Ramírez. Acosta Ramírez. Infracción contra Alfredo Ramírez. Yo destaco. El ir al frente siempre de Colón. No se entrega nunca. Aún tomando ritmo no se entregó nunca el equipo de Mohamed. Lo que pasa es que también le pese a peso. Sí. Por todo el área de Chuka. Es verdad. No, no, no. No, 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 no. No, no. Peñerano para el tiro libre. Colón busca un gol de descuento en la cancha de arriba. El centro viene para el área. El cabezazo sin consecuencias de Lucero. Y el saque de Arco de Ischuk. Los triunfos del equipo de Patrimonio de Tucumán ante clubes como Boca, por ejemplo, como se han producido a lo largo de este torneo. Son campeonatos. Tienen una repercusión mucho mayor que un triunfo frente a Colón de Santa Fe de local. Ahora, en cuanto a rendimiento futbolístico, probablemente está subido a un punto alto del equipo decano de la provincia de Tucumán. Vamos camino a Boca independiente con Rodolfo de Paoli y Alejandro Apo. La jornada de sábado comenzó con la victoria de Argentinos Juniors sobre San Lorenzo. Dos a uno. El relato de Marcelo Schinke y los comentarios del original. El mariscal Roberto Perfumo. La salida con Alexis Ferreiro. Marcelo Gaux. Ferreiro. Cristian Pellerano. Ferreiro. Se les prende el back central a la mitad de la cancha. La pelota frontal para Daumann. El cruce de Villavicencio. Pereira. Mirá cómo pasa el ataque de Villavicencio. Ya lo vio Pereira. Villavicencio por el medio Escobar. El centro para Fabio. El rebote en Gux. Insiste Villavicencio. El rebote que gana Pereira. Lateral de Colón. Por la izquierda. En la salida Torres. La venía a buscar Pellerano. Hay infracción de Pellerano contra el futbolista de Atlético Tucumán. Tiro libre para el equipo decano del fútbol tucumano. Se queda un rato Matías Escobar. Tomando aire. Recuperándose. Sabiendo que el tiempo está a favor de Atlético de Tucumán. Ya se viene Boca Independiente. Ya se vienen De Paoli y Alejandro Apo. Pereira. Pereira. No importa. Te perdono. Pasa nada. Anduviste bien otra vez. Muy bien Pereira. Marcos Díaz en el saque. Alexis Ferrero. Pellerano. Se adelanta Pellerano a la mitad de la cancha. Acosta. Pellerano. Le marca el pase a Nico Torres. Aquí está Torres. Abierto Lucero. Pica Acosta. Aplauden el estadio. De haber perdido San Martín. Marca Páez. Gran cruce de Páez. Le salen todas a los de Atlético. Pelota para Escobar. Está habilitado. No vas a hacer Fabio. Escobar. Escobar. Solo contra el mundo. Escobar. Que solo que está por la derecha. Pereira. Escobar. Le pegó al arco. Pereira. Mira como diciendo. Escuchame. ¿No lo viste? Mirá que ese grandote. Mirá como un retro. Escobar tuvo casi la misma jugada que ante Rosario Central. Cuando la controló y se encontró con tanta soledad. Ahí todavía no apareció el compañero. Allá está Pereira. Ahora sí. Dijo yo. Le pegó. Acá si contra Central salvó el partido. Un partido que el Atlético mereció perder. El rubio este que juega en el fondo. Ronald Koeman. No, no, no. Paez. Con el pelotazo de recién la asistencia. ¿Todo? ¿Qué hiciste, Chippy? ¿Qué hiciste? El centro de Lucero. Nombrá a Lechuk, por favor. Lucas Lechuk. A continuación de Atlético Tucumán 2-0. Boca Independiente. Con Rodolfo de Paoli y Alejandro Apo. El Chippy Escobar. En el camino Ferrero. Esta vez llegó Alexi Ferrero. 40 minutos del segundo tiempo. Es muy difícil que Colón en 5 minutos meta dos goles. No es imposible, pero es muy difícil. Sería realmente utópico me parece. Por eso la gente atlética es para allá la victoria. El Chippy Escobar. Pereira. Pereira. Linda, linda, eh. Me gustó. Linda, linda. Gran repetización. En un movimiento solamente el zurrazo se fue ancho. Se quedó en el costado de la red. Aquí está, eh. Muy bien. Bien, Juan Pablo. Bien, bien. Gellerano Ramírez. El arranque de Ramírez. Se va a marcarlo Paez. Imposible. Imposible. Gana todo Paez. ¿No le pondrías 10? Si no fuera periodista gráfico. Yo no estoy de acuerdo con los puntales, eh. Pero hoy... Si fuese periodista gráfico, sí. Lo que pasa es que soy periodista. Bueno, bueno. Que los pasos de otros...